Hoy vamos a hablar acerca de cómo limpiar tu colon. Te voy a hacer la recomendación de 5 verduras muy fáciles de conseguir y que bueno, te van a dar beneficios impresionantes al momento de hacer una limpieza de colon. El colon o intestino grueso es la parte donde nuestro organismo absorbe agua, nutrientes minerales de los alimentos para producir y almacenar los desechos que viene siendo la materia fecal. Es por esta razón que es importante limpiar nuestro colon para evitar enfermedades como lo son el cáncer de colon y colon irritable, entre otras enfermedades. Cuando limpiamos nuestro colon, disminuimos el riesgo de sufrir enfermedades que alteran nuestra vida de era, pues éste tiene la capacidad de almacenar los desechos tóxicos de nuestro cuerpo y evacuarlos cuando es necesario. Cuando nuestro colon se altera, se generan síntomas como fuertes dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, fatiga y malestar general. Es por eso que bueno, es muy importante que consumamos estas 5 verduras que te voy a recomendar. Espinaca. Las espinacas son ricas en vitamina A y K, ácido fólico y hierro. Ayuda a facilitar la digestión por su alto contenido de fibra, además de que promueve el buen tránsito intestinal y a la vez causa la sensación de saciedad y es muy útil para combatir el estreñimiento y limpiar el colon. La espinaca también tiene propiedades antioxidantes eficaces para prevenir la formación de células cancerosas. Zanahoria. La zanahoria combate el estreñimiento y el dolor de estómago. Gracias a su alto contenido en fibra, aumenta la cantidad de materia fecal y previene el estreñimiento. Además, calma las molestias gástricas y el exceso de acidez debido a las sales minerales como el sodio, el cloro, el potasio y vitaminas del complejo B. Por esto, es un alimento muy recomendable si se padece gastritis. El apio. El apio favorece la secreción de saliva y jugos gástricos, por lo que su consumo está especialmente indicado en personas con inapetencia y digestiones lentas. La fibra que contiene el apio es considerada de especial importancia, ya que al no ser digerida por el organismo, contribuye a evitar el estreñimiento y a barrer toxinas que se acumulan en el intestino, eliminándolas a través de la materia fecal. La ingesta de alimentos ricos en fibras, que se encuentran fundamentalmente en las hortalizas de hojas verdes, contribuye a prevenir una serie de enfermedades de origen intestinal, inclusive el cáncer de colon. Ahora bien, la alcachofa. La alcachofa es una de las mejores verduras para limpiar el colon debido a su contenido de insulina eficaz para aliviar el síndrome de colon irritable. Esta verdura también es rica en manganeso, fibra y ácido fólico que alivian a la inflamación relacionada con una mala digestión. Ahora bien, la calabaza. La calabaza tiene un alto contenido en vitamina A, B y C, así como en minerales de cobalto, boro, zinc, calcio, magnesio, hierro y potasio y es ideal para los diabéticos ya que regula el azúcar en la sangre y sus propiedades depurativas nos ayudan a limpiar nuestro colon y a mejorar los problemas intestinales. Los betacarotenos que contienen proporcionan su característico color naranja y se ha demostrado que son importantes en la prevención del cáncer de colon, próstata, estómago y útero. Cuando nuestro colon está sufriendo por alguna causa o alteración que nuestro organismo presenta, suele inflamarse, llenarse de gases, generando molestias ya que no digerimos bien los alimentos que consumimos y nos sentimos llenos con rebote y en ocasiones con ganas de trasbocar. Nos duele la cabeza y el estómago se contrae generando dolor e incomodidad para nuestra vida diaria. Por ello es importante cuidar nuestro colon y prevenir dolencias futuras. El alimentarnos adecuadamente, beber agua y tener actividad física hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente para llevar una vida bastante saludable. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.